Dios mío, ¿qué le voy a decir a Joel? Si le digo que Fernanda se fue al aeropuerto a ir detrás de ella y puede cometer una locura, puede ir preso, ¿qué hago? ¡Gracias! Ahora sí, familia, me voy corriendo antes que el padre se dé cuenta. ¡Gaby! Y se dio cuenta. Qué pena tener que compartir momentos tan íntimos con gente que no es de la familia. Ya, ya me estaba lleno también. Chao, mi Teres. Me voy a hacer mi patrullaje. ¿Para este adefesio te habías arreglado tanto? Entra a la casa y cámbiate. Pero mami, no... ¡Entra a la casa, dicho! Bueno, yo voy a llamar a la banda, pues, para que amenice la descarcelación del Joelito. Claro, mi sobrino es la prueba viviente de que el amor puede hacerle frente a todo. Pero supongo que por el momento vas a dejar en paz a esa muchacha. Ay, ¿cómo crees, abuela? Nosotros nacimos para estar juntos. Y así será. Nada nos separará. Y ahora que sus padres me van a aceptar, la Grace la puede tener más fácil con el rico... ¿Por qué eres así? Aprovecha. Bueno, bueno, yo voy preparando la azotea para la fiestita que se nos viene. Ah, y... Y, y... Cuidadito con traer batacladas a la casa. Doña Nelly, por favor, ¿cómo cree? No, 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 no. Ay, ¿por qué me pega? Por si acaso. Pasa, pasa la sasa. ¿Y esa cara, cuñadito? No nos cortes la celebración antes de tiempo, pues. Si quieres, hacemos una cocción familiar nada más. Ah, sí, bueno, yo los dejo ya organizando la fiestita. Joel, Fernanda se fue. ¿Qué? ¿Cómo que se fue? Se fue, hijo, y... Dejo esto para ti. ¿Qué? 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 Y escucho tu susurrar, creo en lo que esco? Siento que la vida se me va. No encuentro la salida de esta tempestad. Llorando nada de arreglar. Qué sufrimiento. Peño. El mundo sigue igual. ¿A qué la vino? Antes que llamaran de la comisaría, ella vino a la casa avisando que podíamos ir por ti. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque... Porque tenía miedo que fueras detrás, Joel. Hijito, esa gente te odia, es capaz de cualquier cosa. Van a buscarla sin razón con tal de meterte a la cárcel, Joel. Por favor, entiéndeme. Ay, hijo. Gracias, mamá. Gracias por pensar que es lo mejor para mí. ¿Qué? Joel, Joel. Todavía podemos llegar. Mamá. ¿Qué te pasa? Le acabo de decir a Joel que Fernanda vino a despedirse. ¿Qué? ¿La Fernanda qué? Se fue de viaje, doña Nelly. ¿Ah? Yo sé que me va a odiar, pero ¿qué más podía hacer? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Pepe? 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 ¿A dónde vas? ¡Pepe! ¡Mi sobrino va a ser feliz! ¡No vayan a comentar! ¡Mi sobrino va a ser feliz! ¡Pepe! ¿Pero qué están haciendo? ¿A dónde se van a ir? Por favor. ¡Pepe, Joel! Calma, 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 ahí está. Solo nos queda rezar por ese muchacho, hija. Calma, calma.